¿Cómo están? Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a nuestro sexto capítulo ya de Deporte Azul. Estamos de vuelta, sí, hicimos una pequeña pausa, un pequeño receso con los panamericanos y parapanamericanos, pero ya estamos listos y dispuestos para llevar toda la actualidad universitaria, entrevistas, actividades acá en estudio a sus pantallas. Desde ya los quiero invitar para que sean parte de este programa, por supuesto, a través de redes sociales e invitarlos desde ya para no perder más tiempo a los titulares. Mira. La selección de hockey césped de la Universidad de Chile obtuvo el segundo lugar en el Campeonato Nacional Universitario FENAUDE. El torneo fue organizado por la U en el campo deportivo Juan Gómez Millas. La selección femenina de balonmano obtuvo el primer lugar del Campeonato Nacional Universitario de la Disciplina, tras vencer en la final a la Universidad Católica Campeonas del Torneo 2022. ¿Sabías que el karate proviene de Japón? Hoy en ABC del Deporte conoceremos el origen y las reglas de esta disciplina. En nuestro segmento de salud y actividad física conoceremos las alternativas de salud deportiva en la Universidad de Chile y la importancia de la psicología en deportistas. Eso y mucho más en este sexto capítulo de Deporte Azul. Ya estamos entonces con nuestra primera invitada, Antonia Morales. Ella es estudiante de medicina y también seleccionada de la Universidad de Chile de hockey césped y además parte miembro de las Diablas, quienes estuvieron participando y destacaron, por cierto, en los Juegos Panamericanos. Vamos a hablar de eso y mucho más. Antonia, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Bien también. Qué bueno. Qué bueno que estás con nosotros acá compartiendo. Antonia, cuéntame un poquito respecto, se desarrolló el Campeonato Nacional Universitario donde fueron locales. Fue dueño de casa la universidad, se realizó ahí en Juan Gómez Millas. Cuéntame un poquito cómo se desarrolló ese torneo. Nada, en verdad, todo súper bien organizado en primer lugar. No se realizaba el torneo desde el 2019, si no me equivoco, por pandemia y todo. Y el año pasado, que no hubo pandemia, no se organizó como por falta de equipo, no estoy muy segura. Entonces, este año fue súper rico volver a tenerlo, volver a jugarlo. Uno igual se acostumbra a jugar siempre con los mismos equipos en el torneo universitario. Entonces, tener Nacional, que venga gente de región y todo, súper entretenido. Y ahí, nada, compartimos con todas las jugadoras. Así que, en verdad, salió súper bien. ¿Y qué sintieron de ser locales, jugar en casa? Porque ya lo vivieron también en los Panamericanos, que ya vamos a entrar en eso, de jugar en Chile. Pero además jugar en la universidad, con su público, con la gente de la universidad, apoyándolas, con el chunchito ahí, nuestro corporeo, que estuvo acá también en estudio. ¿Cómo fue? ¿Qué sensación tuvieron? No, estuvo muy entretenida, en verdad. A mí, los nacionales que me había tocado jugar habían sido en Viña, si no me equivoco, y nunca tenía a nadie. Y ahora, como que llegué y empezamos a jugar y había, en verdad, esta barra, demasiado motivado, banderas, todo gritando. El chunchito fue lo máximo, se metía con nosotras así como a la arenga antes de gritar. Entonces, en verdad, súper rico, nos siente el apoyo y eso también como que te motiva más. Es como una liciente al final, sí. Sí, de todas maneras. Mira, estamos viendo las imágenes del nacional desarrollado ahí en Juan Gómez Millas. Oye, jugar en la final con su clásico rival. ¿Cómo fue el partido ante Universidad Católica? Mira, el partido, nosotras nos esperábamos algo así, súper peleado, súper duro. La Católica ha un rival súper fuerte, tiene jugadoras muy buenas. Y nosotras, en verdad, nos habíamos propuesto más que ganar a toda costa, era disfrutar y que el resultado se diera como con lo que estuviéramos entregando en minuto. Creo que todas, obviamente, entregaron su 100%, pero el rival fue más efectivo, en verdad, en su minuto y puede pasar. Siempre son un partido súper peleado, 1-0, 2-1. Y nada, fueron más efectivas y ganaron, pero en verdad lo pasamos increíble. Creo que todas se fueron contentas, sobre todo habían muchas cabras del equipo que nunca habían jugado un nacional, nunca tal vez habían jugado como a un nivel de un ritmo tan alto. Entonces, como que nos llevamos buenas experiencias, en verdad. Hay un muy buen nivel, tú lo dices, quiero hacer eco de eso. ¿Cómo evalúas también el nivel de la competencia? Ustedes y Católica llegaron invictas a la final, de hecho. Mira, creo que sobre todo los equipos de la región metropolitana de Santiago tienen un nivel más alto. Acá es donde más gente juega, entonces uno está como en constante competencia, como de alto nivel. Harto roce. Harto roce. Los otros equipos quizás de las otras regiones no tienen tanto roce, pero vienen acá y se paran al frente tuyo y vamos a ir a ganar esto. Lo hace súper entretenido. O sea, destaco sobre todo a la Universidad de Concepción, que tuvo un desempeño muy bueno, quedaron muy contentas de ellas también. Así que, en verdad, es como, el nivel es bueno. A ver, el nivel universitario siempre quizás un poquito más bajo que el torneo nacional, porque se juega mucho menos, ¿cachai? Se juega, no se juega a 11, se juega a 7, entonces es todo distinto. Pero creo que han crecido harto las universidades en todas las regiones. Y no solo las universidades, sino que también en los distintos torneos, ya lo mencionaba, Miguel Ángel Mujica, presidente del Comité Olímpico Chile, ¿no? Donde decía, necesitábamos los Panamericanos para, a partir de aquí, poder meternos en Sudamericanos y en un Mundial que, de hecho, partió el día miércoles Sub-21, el Mundial Femenino Junior, donde Chile partió, de hecho, ganándole a Sudáfrica por 1-0. Pero entonces, lo que tú decías, se está expandiendo mucho más. Y enhorabuena, el hockey se espera en Chile. Claro, y es lo que nosotras, al menos, o bueno, la federación, todo el proyecto que se ha armado, ha buscado hace mucho tiempo. No sé si se acuerdan, hace un par de años siempre exigíamos como una cancha para el hockey. Porque no existía una cancha para la selección, como una cancha nacional, que hubiera acceso gratuito, ¿cachai? Siempre había que arrendar en clubes, que obviamente es un costo adicional y otras personas no pueden acceder. Entonces, se exigió eso, se logró hacer una cancha de demasiado buen nivel, con unas graderías espectaculares en el Estadio Nacional, ¿cachai? Que todo el mundo conoce, que ha sido muy bueno. O sea, en los Panamericanos había gente que no tenía idea de hockey, pero iban igual y estaban chochos y aprendían. Y así hemos llegado a un montón de gente. Como que lo único que queremos nosotras es que más gente juegue. Sí, pues que eso invita y llama mucho a la gente. ¿Te parece que conozcamos un poquito los implementos que trajiste hoy día? Yo, mira, soy súper honesto y estuvo acá Dani Navarro, que entiendo tú la conoces, es parte también de la selección de la Universidad de Chile. Sí. Y me enseñó, capitana de la selección, y me enseñó, pero no me acuerdo de nada. Porque fue como hace cuatro capítulos y muchos deportes han pasado por acá. Me acuerdo algo del movimiento, de todo, pero queremos hacer como un pequeño recordatorio junto a ti, Antonia. Vamos, te presento el stick. Eso, stick. Y te lo paso porque... Perfecto, tenemos dos sticks. Dos. Antonia trajo dos para que podamos jugar. Ya. ¿En qué consiste este stick? Mira, los sticks son la herramienta principal del hockey. Como ven, tienen como un lado plano aquí y un lado redondo. Ahí. Eso. Ahí no sé si se ve. Medio curvo. Claro. Ya, la primera regla es que tú solamente puedes tocar la pelota con el lado plano. ¿Ya? El lado redondo es falta. Y es medio curvo. No sé si se nota ahí en la cámara. Eso me trae ahí a la tres. Porque hay como gestos. No sé si se alcanza a ver. Pero bueno, es como así. Porque hay gestos como que uno de repente levanta la pelota y esta como curvita te ayuda como a envolver la pelota. Para como levantarla, ¿cachai? Y hay como muchos diseños. Hay donde tú algunos palos que tienen como la curva más abajo, otros como más gradual. Hay unos que tienen algo que se llama canaleta, que es como un hoyito así, como que agarra la pelota. Y nada, pues ya hay distintos porcentajes de fibra de carbono, que es como el principal componente. Y entiendo, esta curvita te permite tener también en el juego, digamos, corriendo una mejor maniobrabilidad del balón, de la pelota. Pelota se llama, ¿no? Sí, pelota, mira. Que está por ahí. ¿Tengo uno? Nos podemos poner de pie. Oh, bien. Mati. Ah, estamos tratando. Ya, a ver, veamos. Entonces, lo que yo recuerdo cuando vino Dani es que ella hacía como un movimiento así, que envolvía la pelota. Eso. ¿Estoy en lo correcto? Primero te quiero felicitar porque te acordáis cómo agarrar el palo, porque la gente en realidad se confunde. La mano izquierda va arriba y la mano derecha abajo. En verdad fue suerte. Fue lo tomé así porque lo tenía en la mano. Pero recordaba que Dani me dijo que había solo una posición. Fueses diestro o izquierdo. Sí. La gente siempre pregunta eso. Como si soy zurda, lo tomas así. No, todo el mundo a lo mismo, si eres diestro o zurdo, lo tomas con la mano izquierda arriba y la mano derecha acá abajo. Ya. A ver, Antonia, dale tú. Muestranos un poquito de... Bueno, entonces, como... Voy a tocar esta pelota. Bye. Uno, claro, no puede tocarlo con el lado curvo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Como girar el palo para lograr tener la pelota siempre en el lado plano, ¿cachai? Entonces, bueno, después uno cuando ya va agarrando más confianza y tiene más recursos, podéis, claro, empezar a mover el cuerpo, levantarla y todo. Pero lo básico que uno le enseña a las niñas cuando recién aprenden es girar y sobre todo la mano dominante en la izquierda. Entonces, tú, en teoría, como que deberías poder hacer todo esto con una mano y después agregar la derecha como para fuerza. Que te da mayor estabilidad. Claro. Como que te da el empuje, la estabilidad, pero al final tú deberías como con esta mano poder hacer todo. Y si yo en juego, sin querer o por casualidad, o en la jugada de pronto, la toco con esta parte, se cobra falta. Falta, falta. Como en el fútbol, falta y juega en el otro equipo. Sí. Y nada, pues eso, entonces, como que ahí tenéis que intentar de girar la mano izquierda y llevártela parándola siempre. A mí igual se me escapa, no soy tan gracia. Es ahí. Ya, pero hay una súper velocidad y yo estaba siempre como a dos kilómetros, muy lento. Ah, pero es práctica. Me encuentro que eres bueno. Hay gente que le cuesta mucho como el hecho de girar el palo. Está bueno. Sí. Oye, levantarla, había como una técnica para levantarla. Claro, después podías empezar con la guía y tú podías levantarla, lo que se llama, con el derecho, que el derecho le llamamos esto, cachai, como ir así. La parte curva es el derecho. Claro. Y como usar, ocupar el derecho así, o podías ocupar el revés. O sea, que sigue siendo como, pero así, cachai, como que da y vuelta el perfil. Entonces, tenéis distintas posibilidades. Podías levantarla con derecho. Podías levantarla con revés. ¿Y eso en qué momento? Perdón, continúa, continúa. O con el derecho invertido. Bueno, otra toma que se dice. ¿Eso en qué momentos te sirve del juego? Ponte tú, cuando tú estás ahí en el área, en el hockey, los goles se meten adentro del área. Y estás ahí en un uno contra uno, y yo te quiero pasar, porque en general tú que estás ahí como acá abajo, te levanto la pelota y salgo corriendo para allá, cachai. Ah. Entonces, son habilidades. Es como en el fútbol, como que le levantar ahí la pelota por arriba. Y te lo pases por arriba. Te invito a tomar asiento nuevamente, Antonia, porque tenemos una sorpresa en este programa. Yo, en verdad, estoy súper emocionado de este momento, porque, bueno, les comentábamos en un principio que Antonia es medallista, recordemos que la selección de las Diablas consiguieron el bronce en los Panamericanos ante Canadá. Exacto. Y tenemos la medalla. Trajo la medalla de bronce, la Cata Maez, nuestra productora aquí, nos va a pasar la medalla. Con cajita linda y todo, aquí está la medalla que consiguieron. Antonia, ábrela tú, por favor. La vamos a mostrar ahí a la uno, acá. No, a la tres. Esa es tu cámara. No, a la tres. Cuéntame un poquito, mientras la estás abriendo, en el fondo, cómo fue participar, cómo fue el desarrollo. Mira, mira qué linda la medalla. Toma. Permiso, es que esto es muy emocionante, en verdad, porque estuvimos desarrollando un programa y estuvimos siempre muy cerca de la medalla. Estuvimos anunciando medalla de oro, medalla de bronce, medalla de plata, pero nunca estuvimos, en verdad, cerca de la medalla como tal. Y si la puedes mostrar ahí en la cámara tres, y contarnos un poquito cómo fue la experiencia de participar en estos juegos en casa, en conseguir una medalla, en posicionarse en lo más alto, en el podio del torneo Panamericano. A ver, a ver, ¿cómo partir? Mira, mira, para nosotros igual fue muy emocionante. No, a ver, a ver, a ver, no se obtenía una medalla, las mujeres al menos, desde Guadalajara, que fue el 2011. O sea, pasaron 12 años Y ha sido un proceso en verdad súper largo De entrenamientos muy duros, distintos entrenadores Y cuando llegó Cacho, Cacho Vigil, como que se revolucionó un poco En verdad empezar a entrenar y competir como un deporte de elite, de alto rendimiento Y nada, nosotros en verdad nuestro objetivo era sacar medalla de oro Porque eso es lo que te clasifica los Juegos Olímpicos Nuestro objetivo es clasificar a París Y eso solo se obtenía con los Panamericanos sacando el primer lugar Que sabíamos que era un desafío tremendo, pero lo teníamos ahí a la altura Y nada, igual fue muy duro como la semifinal perder 1-0 El único gol que nos metieron en todo el torneo Y como decir, chao, me lo saco encima y mañana me voy a ir a ganar una medalla Porque no es lo mismo imaginarse a la casa sin medalla que con Tercero y cuarto es muy distinto Pero yo creo que todo el equipo estaba como muy convencido Y 100% como obsesionado así con obtener el resultado de la medalla Una hazaña en verdad, como que la gente igual nos tenía harta... Te emociona recordar... Sí, es súper emocionante O sea, para nosotros que lo vimos y la gente que estuvo allá que se emocionó con ustedes Con todo el proceso y con la obtención de la medalla Me imagino que ustedes que están ahí dentro de la cancha Sí, o sea, imagínate ahí, no sé, la Kami Karam, la Manu Rossi Van 4 Panamericanos, ¿cachai? O sea, todos los años que ya han 20 años en la selección Y como perder y perder y de repente ganar y verlo tan cerca que se te pierda, ¿cachai? O sea, bueno... Es un carrusel de emociones Y así es el deporte de alto rendimiento Y sabéis que podéis como fallar, que podéis ganar Pero a ver, ganar no significa nada quizás para después lo próximo Entonces, bueno, nos ganamos la medalla En verdad fue un partido muy emocionante Creo que estábamos todas súper confiadas Con el objetivo demasiado claro ya Y ojo que ante una potencia Obvio, de todas maneras O sea, Canadá siempre ha sido un equipo que históricamente como que nos ha ganado igual Ahora último, que nosotras hemos mejorado mucho nuestro nivel, creo Hemos hecho como una pelea así como más de igual a igual Pero en verdad puede pasar cualquier cosa O sea, en la fase de grupo ya habían perdido contra nosotras Y tú decís, pucha, esta caída onda se lo sacan y se vienen con todo encima, ¿cachai? Pero creo que hicimos un partido muy bueno Creo que fuimos superiores a ella Y nada, después en verdad tener la medalla con todo el mundo ahí Porque estaba repleto Fue demasiado lindo, demasiado emocionante Un aplauso para ti, Antonia Y yo de verdad siento que todo el público en esa instancia Y todo Chile que estaba viendo el partido Está muy orgulloso de ustedes Porque posicionaron en el mapa del hockey césped femenino A Chile en un sitial súper importante Así que te felicito Y sin duda que esto va a ser una punta de lanza Para lo que viene, esto es el comienzo de un nuevo proceso Te invito, Antonia, que te puedas poner la medalla Para rememorar lo que fue ese día Y puedas enviar un mensaje a esa cámara A la cámara 3 Para que puedas Para que puedas invitar a la gente Que nos está viendo A la comunidad universitaria Y a la gente que le gusta también Las chicas que quieran comenzar a practicar Por ejemplo, el hockey césped Para que se unan, para que conozcan el deporte Y para que puedan ser parte también De estos lindos momentos como los que viviste tú este año Ahí, a esa cámara Bueno, a todos y todas Los invito a participar del hockey Probar el hockey Es un deporte que no mucha gente conoce Pero está creciendo harto Como estábamos conversando Es un juego de mucha dinámica Se vuelve una unión de equipos muy linda Con unas amistades que van para toda la vida Que creo que es súper importante Y hay muchas hazañas que uno puede lograr Sobre todo con la U Chile Que somos un equipo bien grande Bien fuerte Y que estamos dispuestas a ir por muchas cosas más Así que eso, muchas gracias Y los dejo a todos invitados A por lo menos probar el deporte Y te queda muy bien la medalla Así que, oye ¿Conoces algo, Antonio, del karate? Te voy a sacar ya completamente del hockey césped ¿Conoces algo del karate? No Y la verdad creo que faltaría el respeto Si es que digo que solamente se pegan Así que Mira, nosotros tenemos una sección Que se llama ABC del deporte Donde desarrollamos la historia Las costumbres Los participantes Quien originó el deporte Y así aprendemos Mucho respecto a distintas disciplinas Que se desarrollaron precisamente Por ejemplo también en los Panamericanos Quiero invitarlos a revisar esta nueva Cápsula, este nuevo video Que nos adentra un poquito más En el karate Mira El karate Es un Un arte marcial Un arte marcial de Japón Que es un deporte Donde hay que combatir con la otra persona Lo practiqué cuando niño Pero solo eso Ah, me pillaste No, pero lo que vi en los Panamericanos Que es un deporte de contacto Que se hace como unas técnicas Y como mucho más de eso No sé Casi nada Solo sé que No sé, dan pata El karate Sí que es un arte marcial Japonesa El karate Chota, no mucho Pero sé que hay buenos exponentes acá en Chile O sea, buenos cables Yo creo que Bueno, yo más que nada Se enfocan como Como decirlo Más como en los valores Podría ser Del karate Que tenemos muy buenos exponentes Tanto masculinos como femeninos Bueno, lo sé hablar netamente con los Panamericanos Pero orgulloso Nada más de eso No sé Que no solo es como un golpe Sino que también hay como Cata Creo que se llama Que son como prácticas de movimientos No creo que sea solo pica al force Creo que igual tiene que ver con Tema de mecánica O técnica más que force Que tiene como Vas avanzando Como con cinturones De distintos colores Creo que es un traje blanco Como si fuera un delantal Con un listón acá, ¿no? Alguna vez hice karate Pero cuando muy chico Como a los cinco años Entonces no No me recuerdo tanto Solo que a veces se pegaba como así El karate tiene su origen En la isla de Okinawa Donde era utilizado por los soldados Para pelear y defenderse Ya que no tenían permitido Utilizar armas Los habitantes de la isla Mezclaron sus técnicas propias Con influencias de las artes marciales chinas Creando un arte de combate único En sus inicios El karate se llamaba Te o mano Destacando la importancia De las extremidades Como armas naturales El deporte fue introducido Al resto de Japón En los años 20 Que un grupo de estudiantes universitarios Crió su reglamento En los años 50 Durante las siguientes décadas Este deporte Llegó al resto del mundo Gracias a instructores nipones Hoy el karate Es un metodificado De autodefensa Pero también Es una disciplina Que fomenta El desarrollo personal Y espiritual El karate En general Se basa siempre En principios De respeto De humildad De la práctica constante Y repetitiva De ciertas habilidades Y en general También en forma tradicional Busca el desarrollo espiritual Hola Mi nombre es María José Líos Hola Mi nombre es Pedro Lichi Buenchulaf Hola Mi nombre es Camilo Veloso Y hoy te vamos a enseñar Las reglas del karate El karate Es un arte marcial De origen japonés En particular Nosotros acá en la universidad Lo practicamos En su rama deportiva Es importante saludar al compañero Y también saludar al árbitro Y en algunas ocasiones También se saluda Al entrenador Del contrincante Y este saludo Al principio Y al final del combate Los combates Son por supuesto Entre dos personas Entre dos hombres O dos mujeres En las categorías oficiales adultas Se compite durante tres minutos Se busca marcar puntos Competidor que gana El competidor que marque más puntos Dentro de estos tres minutos O bien el que logre sacar Una diferencia de ocho puntos A su contrincante Las zonas que son válidas Para golpear Es en el abdomen Y en la cara Y también en la espalda El cuello no cuenta Entonces si yo golpeo En el cuello Es una falta Competimos siempre Buscando puntos Marcarle puntos A nuestro oponente Para hacer los golpes Podemos utilizar Las manos y las piernas Existen los puntos de mano Que son a la cara O al estómago Tienen una puntuación De un punto Las piernas Que van a la zona media Una puntuación de dos Y las piernas Que van a la cabeza O zona yodán Como se dice en karate Tienen una puntuación De tres Y también existen Los derribos Cuando yo derribo Y marco al oponente En el piso También tiene una puntuación De tres El juez Tal como lo dice Su nombre Es quien debe guiar Nuestros combates Y cada vez que un competidor Hace un punto Sobre su rival El juez debe detener El combate Y validar el punto Otorgándoselo al competidor Que lo hizo De la misma forma El juez Es encargado también De marcar las faltas Que realiza cada uno De los competidores Para que el combate Siempre se mantenga Dentro de lo estipulado Están las faltas Por exceso de contacto Es decir Poco control de la técnica O daño al oponente Están las faltas Como rehuir Cuando un oponente Está presionando Porque necesita puntos Y el otro Solo está dando vueltas Y evitando el combate Es una falta por rehuir Se dice yogai Que es cuando uno sale Del área permitida De los ocho metros Que tiene el tatame Existe una falta Por agarrar con ambas manos Y una por empujar También hay una falta Que es cuando el juez Dice Guacaraté Que es separense Y alguien Uno de los adversarios Hace alguna técnica Se le va a cobrar Una falta Por desobedecer al juez El uniforme Se llama Karategi Siempre usamos Nuestro cinturón En este caso Yo estoy vestido de azul Se compite De azul O de rojo Contamos también Con guantillas Que son Notan esta distancia De cierta De seguridad Lo mismo Con las canilleras Y en peineras Que son para Protegernos en todo momento Y desarrollar esto Tal como lo dije De forma deportiva Las principales claves Para ser los mejores Siempre Y ante todo Es la constancia La perseverancia La disciplina Y obviamente Las ganas de ganar Ahí estaba entonces Una de nuestras secciones Preferidas El ABC del deporte Donde Camilo Veloso Medidista de bronce Los panamericanos Nos explicaban un poco más En detalle Respecto A esta disciplina Yo les quiero agregar Que en esta isla De Okinawa Se daba algo muy particular Porque era un centro Comercial En aquellos años Donde Se hacía una convergencia Cultural Y también De comercio Entre lo que era El sudeste asiático Lo que hoy día Es Tailandia Birmania En fin Ahí había entonces Una Una concentración Cultural Y ahí es donde Precisamente también Nace el Toudi Que fue lo que Heredó Okinawa A partir de China Todo lo que llegaba De China Era muy sofisticado Para aquellos años Era muy respetado Sin embargo Luego Un conjunto De deportistas Y luchadores De Okinawa De la isla Quisieron cambiar El nombre Porque existía Un conflicto En esos años Entre China Y Japón Y quisieron cambiar El nombre De Toudi A Karate Es así que El 25 de octubre De 1936 Era una ceremonia Muy importante Con toda la población Y el rey De ese entonces Se cambia el nombre De Toudi A Karate Que es como lo conocemos Hoy día Yo los quiero invitar A una pequeña pausa Y ya volvemos Con más Deporte Azul Estamos de vuelta Ya con más Deporte Azul En nuestro sexto capítulo Estamos contentos De estar de vuelta Y ya estamos Precisamente Con nuestra Nueva invitada Estoy con Leticia Valderrama Ella es Estudiante En Ingeniería Forestal Y capitana De la selección De balón mano De la Universidad de Chile Bienvenida Leticia Gracias ¿Cómo estás? Bien y tú? Bien también Qué bueno Estás desarrollando Este sexto capítulo De Deporte Azul Oye Queremos hablar Inmediatamente De lo que fue El Campeonato Nacional Universitario De balón mano Porque se encontraron Con el clásico rival En la final Cuéntanos un poquito Cómo fue eso Bueno Nuestro clásico Es la Universidad Católica Venimos perdiendo Con la Universidad Católica Del año pasado El nacional Que perdimos con ella La semifinal Y claro Queríamos salir campeones Y no lo logramos Entonces ahora Justo este año De hecho nos tocó En el mismo grupo Así que nos enfrentamos Dos veces Sí, dos veces Y la primera vez Ganamos por uno En los últimos segundos Y ya en la final Ganamos por cinco 25-20 Sí Oye Se desarrolló en Valparaíso Entre el 6 y el 11 de noviembre Claro Cómo fue la preparación Para llegar a esa instancia A este campeonato Bueno Primero Desde que empezamos De nuevo este año Queríamos ser campeonas De hecho Yo creo que Nos empezamos a preparar Desde antes Desde que perdimos La semifinal El año pasado Y nada Como físicamente Entrenamos tres veces A la semana Hacemos físico Tres veces Y además Se nos manda un plan De pesas Que son dos días A la semana Que nosotras Vemos cuando lo hacemos Pero tenías Set de revancha Eso seguro Nuestro objetivo Era salir campeona Y ojalá Jugar la final Con ella Oye Cómo evalúas El desempeño También de los equipos Que participaron En el torneo Al nivel Alto Sí Creo que hay equipos Que yo no esperaba tanto Y fueron súper buenos Y hay equipos Que esperaba más Y no No fue tanto Pero En general Estuvo súper bueno el nivel Primero Los primeros días Jugar con equipos Que son tal vez Un poquito más bajo nivel Nos sirvió harto Y claro De hecho Esos equipos Que uno diría Como Van a perder No iban con ese enfoque Siempre iban como A ganar A ganar Y eso igual Le hace más Competitivo El deporte ¿Cómo a partir de eso Evalúas tú El desarrollo Del balón mano En regiones? Porque lo hablábamos Con Antonia En el bloque anterior De hockey césped Y nos decía que claro Que como en Santiago Están las canchas Y está todo Efectivamente La gente se acerca Mucho más Practica mucho más Porque está acá Todo ¿Qué pasa en el balón mano? Bueno Este año No participó Ninguna universidad Del norte Pero sí del sur Y sacaron lugares Más bajos De hecho Se nota la diferencia Entre la región Metropolitana Y la región De Valparaíso Que hacia el sur Sí hay una gran Concentración acá En la zona central ¿Cuáles son las claves Sientes tú Para tener un buen Desarrollo Un buen avance Un buen trabajo En un torneo Nacional? Yo creo que El trabajo Ya se hizo antes Entonces cuando uno Ya está en el nacional Es como confiar En lo que trabajamos Antes Como mostrar los resultados Uno ya no puede Decir como Esta semana Voy a hacer esto Y me va a pasar En el partido Si no lo entrenaste antes No Tienes que confiar En lo que hiciste Así creo que Nada Solo confiar en el equipo En ese momento Eso te iba a decir Porque una cosa Yo siento que es El trabajo físico Y netamente físico Digamos que es como Preparar tu cuerpo Para una competencia De alto rendimiento Y la otra Es como prepararte Psicológicamente también Como Afiatar vínculos Como generar Una confianza También dentro Del equipo camarín Como se le llama Habitualmente ¿Cómo también manejaron Ese espacio De la preparación? Durante el año Nosotras como equipo Hacemos una actividad Que se llama Delicias Que nos juntamos Y cada una Delicias Y cada una prepara comida Y hacemos como Una actividad extra Como para conocernos más Como para hacer equipo Pero que entretenido Sí Y bueno Durante el torneo Lo que hacíamos nosotras es Ya Vamos al camarín Poníamos música Todas nos cambiábamos Nos arreglábamos Diez minutos antes Todas Para la música Nos abrazábamos Y yo hacía la charla Y las que quisieran aportar Aportaban Y luego que una vez Terminábamos Gritábamos Y entraban los entrenadores Y hacían su charla Pero esa era como La rutina De todos los partidos Oye Espérate ya Hay muchas cosas interesantes En este proceso En este protocolo Delicias Es que Una de ustedes Organiza una comida E invita al equipo No es que una organiza Sino que decimos Como ya Nos juntamos en esta casa Y todas tienen que llevar Comida preparada por ellas Y comparten Y comparten Y compartimos Y hablábamos Y comen Y qué tipo Tú eres vegana Sí ¿Qué tipo de comidas Compartían? Bueno Mis compañeras lo que hacían Era llevarme como queques Yo igual hacía queques Las delicias tienen como Temáticas Pajitas Dulce Salado Entonces ahí Dependiendo de la temática Veíamos como que preparábamos Oye Pero qué buena Instancia De preparación Trajiste la copa Sí Que ganaron en Valparaíso Ante la Universidad Católica Se la quiero pedir nuevamente A nuestra querida Cata De que nos va a pasar la copa Muchas gracias Cata Acá está La copa Espera Yo quiero hacer una pausa Antes que Aquí está la copa La vamos a dejar acá Al medio como protagonista Por supuesto Con la medalla Tenemos más medallas También Si quieres te la puedes poner Mientras Cuida con el micrófono Sí Me llamó la atención El tema de la música ¿Qué música escuchan En el camarín? Tenemos una playlist Que se destaca El reggaeton Ya Les da ánimo Motivarnos Sí Y en términos de charla Porque tú eres la capitana Das como una pequeña Motivación previa Un aliciente previo ¿Cómo es más o menos? ¿Podríais darnos como? Bueno depende del partido Depende del rival ¿Para la final de la católica? Para la final fue que Primero Nosotras queremos ganar Ellas también Al final es muy fácil decir Como vamos a ser campeonas Pero entre Decirlo y hacerlo Hay un gran paso Que tenemos que confiar Como no No inventar jugadas Sino hacer lo que entrenamos Todo el año Y confiar en la compañera Algo que destaque mucho Este torneo Es que Cada equipo Tenía pilares Como una jugadora Que destaca más que otra Y en este equipo En la universidad No teníamos pilares Tan fuertes Sino que todas Éramos un pilar Y que si pasaba algo Entraba la otra Y lo hacía mejor O lo hacía igual De hecho durante el torneo Hubo una lesión De una jugadora importante Y nada Entró la otra jugadora Y lo hizo súper bien Yo en la final Tuve un pequeño Percance No pude seguir jugando Y entró en la otra Y lo hizo súper bien ¿Qué tiene que ver Con tu lesión acá? No Tiene que ver con un cuello Pero ya está bien Ah Otra lesión No este otro partido Ya pero espérate Después de esa charla Es como ya Vamos A la cancha Sí Ok Confiar Confiar en lo que hacemos Ya Esa lesión fue del partido De la final No Eso fue de un partido De la semana pasada De los TIF Ok Y me llegó un manotazo Torneos interfacultades Sí Perfecto Alguna Alguna Porque aquí claro Juegan todas las universidades Alguna Anécdota que hay Que recuerdes de la final Con la católica Alguna jugada Creo que No de la final Algún momento especial Pero fue una situación Que nos puso a prueba Que fue la semifinal Con la UNAP Que en la competencia Metropolitana Perdimos por uno Y obviamente Ellas querían ganar Nosotras igual Y empezamos súper fuerte Al inicio Creo que íbamos 7-0 Y por lo menos En balón mano Como esa diferencia Igual es significativa Entonces Solo llegamos como a comernos Al rival Y demostrar que queríamos ganar Justo ese día llovió Así que se filtró Y tuvieron que parar El partido A la mitad Del partido Y estuvimos esperando Como una hora y media Como en el espacio Que se nos asignó Y eso igual fue como Un desafío Porque primero Nos enfriamos Teníamos que volver a calentar No se sabía Si jugábamos o no Y como volver a meterse En el partido Es súper complicado O sea La inclemencia climática Fue un factor Sí Y de hecho Creo que esa circunstancia Fue como Lo mismo les dije Como No voy a hacer la misma charla Que hizo al inicio Porque ya no funciona Esa charla Vamos ganando Pero no podemos confiarnos Claramente No Y ese tipo de cosas Como que dan Es un motivante extra Claro Se pone más difícil Se pone todo cuesta arriba Pero ya iban con el triunfo Entonces Era como un poquito más Claro Llevadero Sí De hecho Hubo un momento En que ellas empezaron A jugar súper bien Y ya bajaron La diferencia de goles Y ya Como que ahí Se sintió la tensión Pero fue como lo mismo Como ya No a desesperar Hagamos nuestro trabajo Y ganamos Leticia Un gusto Agraba verte Tenido acá En Deporte Azul Junto a la Copa Que aquí está Campeonato Nacional Universitario Primer lugar Balomano Mujeres Valparaíso 2023 Y tu medalla Te quiero invitar Al igual que con Antonia A que puedas Enviarle un mensaje A la gente A la comunidad universitaria A las deportistas A las estudiantes A quienes quieran Incorporarse Quizá eventualmente En el balón mano Para que los puedas Conectar ahí En la cámara 3 Ya Bueno Dejo invitada A la comunidad A conocer al balón mano En la universidad Hay talleres De balón mano Para las edades Más chititas De 14 Creo Y también existen Muchos clubes Así que le invito A que conozcan el deporte Actualmente Está jugando El mundial femenino Adulto De balón mano Así que pueden Ver ese mundial Ahí está entonces La invitación De Leticia Seleccionada Y capitana De balón mano Femenino De la universidad De Chile Yo Mientras Los quiero Dejar invitados A revisar Los resultados Más destacados De la semana Luego vamos A una pausa Y ya volvemos Con más Deporte Azul ¡Gracias! Estamos de vuelta Ya con más Deporte Azul En este nuestro Sexto capítulo Ya estamos con Nuestro tercer invitado Porque estamos Con muchos Entrevistados Acá interesantes Y ya estoy Aquí Precisamente Con Gabriel Caballero Psicólogo Del deporte Y también Coordinador De la unidad De salud deportiva De la DAF Gabriel ¿Cómo estás? Bienvenido Muy bien ¿Tú cómo estás? Bien también Muchas gracias Por la invitación Vamos a hablar Algo súper interesante Que es respecto A la psicología En el deporte Y para los deportistas Que también Es súper relevante Pero antes Gabriel Te quiero invitar A ver el siguiente Video introductorio Volvemos Y conversamos Mira Hola mi nombre Vicente Molina Tengo 22 años Soy estudiante De psicología Y soy seleccionado De básquetbol De la Universidad De Chile Yo ingresé A la Universidad De Chile El año 2019 Por ingreso oficial Al cupo deportivo La verdad es que Empezar a entrenar Con la selección Fue Bueno Fue bastante difícil Porque es muy distinto Entrar a la universidad A entrenar Que entrenar Por club O otro tipo De equipo El 2019 Fue bastante complejo A nivel País Y claro Nosotros veníamos Como integrándonos Muy bien al equipo Veníamos Ya teníamos Como una base Bien consolidada Habíamos realizado Un buen primer semestre Y después ya Preparando Lo que era El nacional Universitario Claro Viene el estallido Y ahí ya se suspende Todo lo que es el nacional De la unidad De salud deportiva Accedí A este año Principalmente Tanto Bueno A traumatología Kinesiología Y psicología Este año Tuve una lesión Tuve una tendinitis En el tendón de Aquiles Si bien no me mantuvo Fuera de las canchas Me mantuve Entrenando un poco Con menos intensidad Menos carga Y ahí fui a Traumatólogo Y después Me derivó A las sesiones Kinesiológicas De acá De la universidad Donde ahí Estuve aproximadamente Un mes Un mes y medio Haciendo sesiones Para buscar Fortalecer Toda esa zona Y poder seguir entrenando Para mí Por lo menos En mi experiencia Fue un proceso En el que Pude estar accediendo A horas Constantemente Y lo que me permitió También poder avanzar Con mi lesión De forma correcta En todo Yo creo que La universidad Busca que Nosotros los deportistas Nos desempeñemos De la mejor forma posible Y logremos tener Metas Y logremos Obtener campeonatos Representando A la universidad Bueno yo este año Me encuentro Haciendo la práctica En el área de psicología También de la U De la A Y la verdad Es que igual Ha sido Un trabajo Que en complemento Con mi rol De seleccionado También ha sido Bastante interesante Porque he podido Conocer selecciones He podido conocer Otros seleccionados Que al final Buscan esos beneficios Y necesitan De nosotros Como también Área de salud El poder estar ahí Para ellos Y el poder ayudarlos En las necesidades Que ellos tengan Y ahí nosotros Acudimos como área Y buscamos También Mejorar el desempeño De cada una De las selecciones Que al final Representan a la universidad Y soy seleccionado De una de esas selecciones Creo que Es un trabajo Como que Me llena mucho Y es muy bacán Poder trabajar Con deportistas universitarios Siendo un deportista universitario Y siendo que Todos representamos A la universidad Ahí está entonces La experiencia De Vicente Y aquí Hay varios puntos Interesantes Gabriel Uno que tiene que ver Con este corte Esta pausa Que hubo Inevitable Digamos De la pandemia Que afectó sin duda A los deportistas De alto rendimiento Como también En las universidades Y también El tema de la lesión Antes de entrar En aquellos temas En particular Me gustaría saber Qué es lo que se hace En la unidad De salud deportiva Qué servicios ofrece Qué participación Tienes tú Ahí dentro Bueno La unidad de salud deportiva Yo siempre digo Es un intento De articulación De los distintos Profesionales de salud Especializados en deporte Que estamos trabajando En la dirección de deporte Hoy en día ¿Por qué digo intento De articulación? Porque en realidad Fueron Todos los profesionales Que la componen Fuimos llegando En distintos años Ya primero llegó Kinesiología y traumatología Bueno De kinesiología Se necesitó un traumatólogo Y llegó traumatología Posteriormente Se presentaron Dos proyectos El de psicología Del deporte Presentado por mí El año 2018 Y a la misma vez El de nutrición deportiva Entonces ahí Se le dio prioridad A psicología Y el siguiente año Se suponía Que entraba nutrición Que finalmente entró Pero voy a contar Por qué digo Se suponía Porque justo vino La pandemia Cuando se estaba desarrollando Y eso quedó Un poco trabado De hecho tuvimos Nutricionista un año Y posteriormente Ahora no contamos Con él en nutrición Entonces como digo Es un intento De articulación Porque se le dio Una coordinación A los distintos profesionales Que estábamos abordando A los seleccionados De manera súper Distanciada ¿Cierto? Sin ningún tipo de contacto Y al final La unidad de salud deportiva Es ese abordaje Interdisciplinar Importante diferenciarlo Con multidisciplinar Porque la idea Es ir conversando Entre todos nosotros Ir abordando los casos De manera Digamos integral Holística De manera de que No solamente pasen Por kinés Sino que Ah Están en kinesiología Tenemos un proceso De recuperación Analizamos el caso Van a ir también A psicología Porque necesitamos Por ejemplo Trabajar todo lo que tiene Que ver con la ansiedad De la recuperación Entonces vamos haciendo Un trabajo como digo Interdisciplinar Hoy día somos más reactivos Lamentablemente también Por un tema De la cantidad profesional Que somos Estamos más en la lógica Del tratamiento De rehabilitación Queremos darle un vuelco Un poco A ser más preventivos A ser mucho más Educación en salud A anticiparnos A poder evaluar Para eso también necesitamos Como todos Se necesitan recursos Para mayor No sé Instrumentos Que nos permitan medir Y esa es La unidad Que hoy día Yo tengo el honor De coordinar El 2019 La coordinación La tuvo la doctora Anastasia Aguilera El año 2020 Una vez que comienza La pandemia Ya se va Y la coordinación Recabe en mí Y desde ese año Estoy también En esa parte Más administrativa Digamos Y más de cabeza Tratando de Unir todo esto Darle vuelta Los objetivos Ir pensando De nuevas formas Se vienen Cosas Para el próximo año También Que estamos pensando Con el equipo Entonces En realidad Esa es la idea Claro Estará un paso antes Dentro de este trabajo Más comunado Y que también Se presenta De manera bastante integral Según lo que tú me cuentas ¿Quiénes pueden acceder A la unidad de salud deportiva? A ver Particularmente En lo que es Cuidados de enfermería Tuvimos una enfermera Hasta el 2021 Y ya tenemos Una técnica en enfermería Que es Judith González Ahí por ejemplo Es cualquier usuario Del campo deportivo Juan Gómez Milla Porque finalmente Es a raíz de un accidente ¿Yudith Yudoka? Sí La conocemos perfecto La Judith Yudo Ella es miembro De nuestra unidad Pero A lo que es Traumatología A todo el área Musculoesquelética Traumatología Kinesiología Y a todo lo que es Psicología y el deporte Acceden solamente Los estudiantes Que están en el programa De representación institucional Que son Las llamadas Selecciones universitarias Como te digo En función de que Todo vaya creciendo La idea es ampliarnos A participantes De torneos Interfacultades Etcétera Ir abordando al final A la comodidad Físicamente activa Y no solamente A quienes son hoy día La representación institucional Pero yo siempre digo Primero tenemos que ordenar la casa Tenemos que llegar a ellos Bien primero Exactamente Yo iba a ir por ahí La pregunta Porque Como le comentaba A Antonia De Jockey Césped Y también a Leticia Hay un desarrollo Que se divide Siento yo A través de dos vertientes Que es la física Y que es la psicológica En términos psicológicos ¿Cuán importante también Es el espacio de preparación Para una competencia? Porque el nivel es bastante alto Y la frustración También puede ser Bastante alta ¿Cómo se manejan En la interna De ese tipo de procesos? Mira a ver Primero tenemos que ver Yo siempre digo Tenemos que ver el nivel deportivo La evaluación aquí La primera evaluación De un deportista De una selección El levantamiento de necesidades Es fundamental Porque tú tienes Por ejemplo Deportistas de alto rendimiento En la universidad Seleccionados nacionales ¿Cierto? Y tenemos deportistas Que podríamos decir Son de alta competencia Es decir Compiten Pero no están En un nivel selección chilena Entonces también Ahí las expectativas Las ansiedades Y los objetivos Que tienen son distintos Si lo llevamos a un nivel También hacia abajo También tienes las selecciones De facultad Quienes participan En los torneos internos Y ahí también Tienes otras expectativas Tienes otra forma De preparación Etcétera Entonces A partir de tu pregunta La frustración Es un trabajo Que podríamos decir Va mucho desde La validación del error Entender que el error Es parte del deporte Es parte de Está bien Sí Hay un costo-beneficio De hacer deporte Que es que te vas a equivocar Como a la vez vas a acertar ¿Sí? Yendo desde ahí Desde esa lógica Requerimos mucho autoconocimiento Para ver Desde dónde nosotros De hecho El autoconocimiento Para mí es la base De cómo abordamos esto Es Cómo yo tengo las capacidades Como deportista Entonces Los psicólogos Metodológicamente ¿Qué hacemos? Te hacemos Por así decirlo Una especie de perfil Tratamos de generarte Autoconocimiento Que tú digas Ok Este es mi perfil Como deportista Podemos ampliarlo Y este es mi perfil Como persona Estas son mis aptitudes Estas son las cosas Que me cuestan Voy a decirlo así Porque no es No es propiamente eso Pero es como hacer un FODA ¿Sí? Sí Fortaleza Cierto Debilidad Etcétera Y a partir de eso Tú empiezas a desarrollar Estrategias En virtud de tus fortalezas Y también de ir nivelándote Con tus debilidades Entendiendo que La probabilidad de errar Siempre está ¿Sí? Y ahí después Comienzas metodológicamente A dotar de técnicas Ejemplo Hay una técnica Por ejemplo Que es el autodiálogo ¿Sí? Que finalmente Es como tú te hablas Que esto es parte De tu trabajo Es parte de mi trabajo Claro Y al final Como tú te hablas Define qué variables psicológicas Estás manipulando Voy a decirlo así En tu cabeza ¿Por qué? Si tú te das una instrucción Por ejemplo Estás manipulando Derechamente La capacidad atencional Pero si tú te das una afirmación Y te recuerdas A una experiencia pasada Estás también Reforzando la autoconfianza Que tienes Para predisponerte A una acción Y si tú te das Un autorrefuerzo Que es ese diálogo Que te das Después de que haces algo bien Y como Bien Estás manipulando La motivación Entonces Si te fijas Cómo nos hablamos Es muy importante también Sobre todo después de un error Tú te equivocas Y tú dices Ok ¿Qué hice mal? Esto Ya Reenfoca Y si tú te dices Reenfoca ¿Qué estás haciendo? Una autoinstrucción Y abrazar el error Me acuerdan mucho De Nietzsche y Chopin Que hablan un poquito de eso Como que desde La frustración Y pasarlo muy mal Es cuando hay un mayor Aprendizaje Esto es súper resumido Sí, sí Estuviste Siendo parte De la preparación De los preparativos Porque esto no es Solamente la instancia Digamos De los panamericanos Sino que hay un trabajo previo Y que fundamentalmente Tiene que ver Con el trabajo psicológico Hablaste tú Del alto rendimiento Y de la alta competencia Estuviste trabajando Con deportistas De alto rendimiento ¿Cómo es el trabajo Dentro? Ya en esa vorágine En esa adrenalina Que se vive En el momento Y por sobre todo Dentro de la competencia Estoy participando De algún encuentro Algún partido Voy abajo Necesito cambiar el switch Estoy en karate Estoy en judo Estoy en alguna disciplina Que necesito rápidamente Porque es muy poco El tiempo que tengo Para poder Volcar mis pensamientos Y poder actuar nuevamente A ver Sí Bueno Aparte de la coordinación En salud deportiva Que tengo acá En la universidad Soy miembro del equipo De psicólogos Del comité olímpico En Chile Y a partir de eso Es mi abordaje Con los deportistas Del team Chile Para contextualizar Bueno Ante tu pregunta A ver Los deportistas De alto rendimiento Así como los deportistas Universitarios Yo siempre digo Tienen que aprender A compatibilizar ¿Qué compatibilizas tú En la universidad? Lo académico Con lo deportivo Exacto ¿Cierto? ¿Qué compatibilizas tú En el alto rendimiento? Básicamente se convierte En tu trabajo Comillas Digo comillas Porque aquí en Chile Muchos deportistas De alto rendimiento También o tienen que estudiar O tienen que trabajar Porque los financiamientos No dan Etcétera Ya lo sabemos Pero en muchos casos Los financiamientos Se dan a partir De tus resultados Becas Probar Probar Auspiciadores Etcétera Entonces ¿Cómo tú Compatibilizas Tu vida Digamos Tu salud mental Con lo que también Se convierte en tu trabajo Es el grado de ansiedad Sí Y el grado también De expectativas Que tienes En función De que si tú Quieres desarrollarte Para ir A un juego olímpico Necesitas tener Un respaldo Que te permita Hacer el ciclo olímpico Y para eso Necesitas tener resultados En el panamericano Y así Entonces Al final Es un proceso De preparación En el que tú Pones los pies En la tierra Te vas al presente Y enfocas Y dices Y cuando proyectas El futuro Estás en el presente Entonces tú dices Como Ok ¿Qué necesito? ¿Qué quiero buscar? ¿Cuáles son mis expectativas? ¿Cuáles son mis objetivos? ¿Cómo lo ordeno? Y me enfoco En lo que tengo que hacer Y no en lo que No tengo que hacer O me enfoco En palabras simples En lo que necesito Para que me vaya bien Y no en lo que No puede pasar Y porque por eso Me va a ir mal Finalmente es poner El foco En la conducta En las acciones En el camino Y no en esa cuestión Evitativa De como Esto no puede pasar Esto no lo tengo que hacer Porque al final Empieza ahí A evitar cosas En vez de buscar cosas Y tú necesitas Ir a buscar cosas Cuando son cosas muy altas Si te detenías Lo que no tiene que pasar Te quedas ahí Exactamente Y no rumear Que lo hablábamos Fuera de cámara En los pensamientos Porque finalmente Los pensamientos Siento yo Dime tú si estás de acuerdo Dominan finalmente Todo tu actuar A partir de la emoción Y luego la acción O es mi forma de O sea Lo que yo te acabo de decir La percepción que tú tienes Es en función de eso Es como tú lo ves Lo procesas Lo piensas Exacto Gabriel Super interesante Creo que nos faltó tiempo Para seguir conversando Pero vamos a estar Juntos nuevamente En un par de capítulos más Y vamos a profundizar Mucho más en esto Porque es súper interesante Poder conocer también Cómo piensan los deportistas Cómo manejan este grado De frustración Como tú bien decías Cómo abrazan el error Y también cómo viven Un triunfo eventualmente Cómo esto Es un espacio En el tiempo Donde Porque me acuerdo Y cortito Que algunos deportistas Nos decían Me cuelgo la medalla Pero ya al día siguiente La cuelgo en mi pieza En el living Y ya vamos Y sigo Y próximo proyecto Y cuatro años más Cosa muy rápida Gabriel Cámara número tres Me gustaría invitarte Al igual que a las chicas Antonia y Leticia Que puedas enviar un mensaje A la comunidad A los deportistas A la gente que está viendo El programa a esta hora Y profundizar digamos O destacar en el fondo Lo importante que también Es la psicología Dentro del deporte Sí Bueno Aparte de dejar invitados Y invitadas A quienes componen Nuestra comunidad universitaria Físicamente activa A quienes están Sobre todo en las selecciones Acercarse a la unidad De salud deportiva Ese es el primer mensaje Que quiero dar Porque somos un grupo De profesionales Chiquitito todavía Pero que en función De que ustedes También nos vayan validando Como estudiantes De la universidad También nos va a permitir A nosotros Seguirnos desarrollando Y poder seguir abordando Toda la salud Que tienen O sea Todas las necesidades Que tienen de salud En este gran mundo Que es el deporte Y en sus distintos niveles Entonces Primero dejarlo invitado a eso Segundo En el área psicológica En particular En el área psicología El deporte De nuestra dirección Y de la psicología El deporte En general Es validar Esta disciplina Esta disciplina Es una disciplina En validación Eso quiere decir Nosotros a través De nuestro trabajo Les estamos mostrando Que es lo que podemos hacer Por ende Confíen en nosotros Nosotros vamos a intentar Metodológicamente Ser súper rigurosos Para que los resultados Que ustedes Necesiten obtener Estén también acompañados Por una Un rendimiento mental Adecuado Y también una buena salud mental Ese es el equilibrio Que tenemos que buscar Así es Muchas gracias Gabriel Y lo importante también Que es la psicología De manera transversal No solo en el deporte Sino que en la vida O sea Todos Y esto es opinión personal Deiésemos tener Algún psicólogo Alguna psicóloga Porque es Tremendamente revelador Conocernos Y poder operar A partir de ahí En nuestra vida En los distintos ámbitos Los quiero dejar invitados A que no se separen Porque en breve Viene Carolina Garcés La querida Carito A darnos cuenta De las próximas actividades Próximos programas Que hay Por parte de la universidad Ya estamos entonces En nuestra última sección De Deporte Azul Este es nuestro Sexto capítulo Ya de este Querido programa Que hacemos en conjunto Con Deporte Azul Con la universidad Y estamos Con nuestra panelista Estable Que extrañábamos Por supuesto Carolina Garcés Periodista De la dirección De Deporte y Actividad Física ¿Cómo estás Carito? Bien Contenta de volver Eso ¿Qué tal? Contento de volver Después de esta pausa Los Panamericanos Intenso es Panamericano Muy intenso Lindo igual Muy lindo Muy emocionante Yo me siento viuda De los Panamericanos Yo también Absolutamente Quiero que hayan Panamericanos Ahora ya Lo bueno que sí Que las actividades En Deporte Azul No paran Así que tenemos Cositas para hacer todavía Tenemos quienes Nos encantamos Con el deporte O nos reencantamos Con el deporte En los Panamericanos Y los Parapanamericanos Tenemos alternativas También en la universidad De Chile Y justamente Quiero hablar un poquito De eso De los talleres De actividad física Que traes En esta oportunidad ¿Dónde se van a impartir? ¿Quiénes se pueden inscribir? Por ejemplo Mira Tenemos inscripciones Iniciaron ayer De esto El primero de diciembre Se iniciaron ayer Y se van a extender Hasta el 7 de diciembre Tenemos diferentes Desde ir al gimnasio En el polideportivo Juan Gómez Milla Hasta yoga Pilates Tenemos un programa Que es exclusivo Para mujeres Que se llama Woman Fit Tenemos TRX Tenemos entrenamiento funcional Tenemos muchas alternativas Para que la gente Se acerque al polideportivo Juan Gómez Milla Y realice actividad física Y de diferentes horarios También Porque la mayoría Son pensados En la gente que trabaja Y que tiene que después Después del trabajo Quiere hacer actividad física En el fondo También como para Para retomar un poquito De la actividad Ahora que estamos En primavera Ahora que tenemos Buen tiempo Hace calor Entonces dan como ganas De hacer otras cosas De hacer deporte Oye Para la gente Que está viendo el programa A esta hora ¿Quiénes se pueden acercar? Exacto Abierto Sí ¿Y hay algún Precio preferencial A funcionarios? ¿Cómo funciona? Primero aclarar Que estos talleres Son para personas mayores De 18 años La idea es que Es el mayor de edad Y claro Tenemos precios preferenciales Para la comunidad de Chile Que pueden ser funcionarios Académicos Estudiantes de la Universidad de Chile Pero también La comunidad de Lumi Que son los titulados Ingresados De nuestra casa de estudios Que por supuesto Acceden a precios preferenciales No tengo en este momento El detalle de los precios Pero sí son entre Un 20% y un 25% de descuento Respecto al precio Público general Sí Bueno Y aún así Los programas que tenemos Para público general Igual el precio Es bastante accesible En comparación A otro tipo de entrenamientos Que son personalizados También Tenemos MET Con Miguel Con Miguel Moreno Que está ayer en la mañana Y en la tarde también Bien de noche Bien tarde En el fondo Para activar el cuerpo También a diario Oye Entonces Como para recapitular Las fechas de inscripción ¿Cuáles son? Y donde la gente Se puede acercar Donde puede conocer Más de este proceso De talleres Mira Las inscripciones Inicieron ayer 1 de diciembre Y se van a extender Hasta el 7 de diciembre Las inscripciones Son online No inscribimos De manera presencial Solamente a los adultos mayores Con ellos tenemos excepciones Y lo hacemos por la caja Y todo Pero en general Las inscripciones son online www.deportazul.cl Slash talleres Y se pueden inscribir ahí Y también Si es que desean conocer Pueden buscar Dentro de la misma página Los horarios de nuestros programas Cosa que yo por ejemplo Esta semana Quiero ir a ver Antes de inscribirme Por ejemplo Quiero saber Quiero conocer a la profesora Quiero ver Cómo es el espacio Nosotros contamos Con estacionamiento Por ejemplo En el fondo Uno siempre quiere conocer Un poquito antes De comprometerse con algo Como para tantear Para saber Cómo es el ambiente Cómo es el espacio Si cuenta con las condiciones O no Por supuesto Nosotros como dirección De deporte Estamos súper abiertos Y abiertos A que vayan a conocer El recinto Y conozcan los talleres Voy a contar una infidencia Fuera de cámara Ayer creo Le mandé un whatsapp A Caro Preguntándole Por la posibilidad De llevar a mi hijo A la piscina Para ver Qué tipo de talleres Habían Y ese tipo de cosas ¿Esto dura Solo en verano? No Los talleres Las escuelas De niños y niñas No, no Los talleres Los talleres no Los vamos a tener Los vamos a mantener Durante estos meses Salvo febrero Que la universidad Tiene su receso Y ahí cerramos Pero sí, claro Por ejemplo Tú me preguntabas Por tu hijo Nosotros vamos a tener Una escuela de verano No, no Si ya me quedó Me respondieron el correo En enero Me quedó clarísimo Bueno, ahí les vamos a estar Contando las próximas semanas Más detalles de esos programas Pero si nos vienen Actividades bien entretenidas También para los niños Y niñas Que están próximos A salir de clase Entonces también Los papitos y las mamitas Están buscando Dónde llevar Sus tutores Dónde llevar a los niños Para que se entretengan De pronto Un sabor Por estando la casa también Sí Entonces Cada actividad Hacer deporte Tenemos varias alternativas Pero ya Piquito a poquito Lo vamos a ir contando Con las cositas que se vienen Y sobre todo La próxima semana Aquí vamos a estar contando El gran evento Que tenemos en la Universidad de Chile Que es la corrida La maratón Sí Vamos a estar ahí hablando Y preparándonos también Junto a Miguel Vamos a estar acá Viendo cuáles son Los preparativos Para esta corrida La décima corrida De la Universidad de Chile Caro Vamos a despedir Pero antes me gustaría Mencionar un poquito Que bueno Tú lo dijiste al principio Los Panamericanos Nos dejaron Un sabor bastante dulce Y ustedes Tampoco pararon O sea Nosotros nos fuimos Hacer este matinal Panaeme Te vi Sí Estuvo buenísimo Entretenido Pero ustedes también Estuvieron En entrevistas En estudio en radio Sí Estuvimos en los estudios Que te encanta la radio La carosera en la radio Estuvimos en la radio Universidad de Chile Con diferentes entrevistas Representantes de la Universidad de Chile Pero esto fue Una vez que ya habían finalizado Los Panamericanos Fue entre los Panas Y los Paras Fue esa semanita Que tuvimos como de receso Estuvimos haciendo varias entrevistas Conversando con los deportistas Conociendo sus impresiones Algunos con un gusto medio amargo Por las derrotas Otros contentos Con sus medallas Estuviste con medallistas ¿Cómo fue esa experiencia? Enrique Villalón La medalla de oro Yo no podía creer Como él vino a la radio Con la medalla de oro Caminando Así como si nada Como si nada Llegó así Sí Pero no bien Es emocionante Igual conocer su historia Oro No fue súper emocionante Qué caro Último mensaje Ahí a la cámara Las puertas están abiertas Para que vaya a conocer Las diferentes actividades Que tenemos Perfecto Ya lo sabía entonces Ahí clarito El mensaje de Carolina Garcés Periodista entonces De la Dirección de Deporte Y Actividad Física De la Universidad de Chile Caro Panelista estable Va a estar junto a nosotros En el próximo capítulo Y a ustedes También los dejamos Cordialmente invitados Para que se conecte Nuevamente con nosotros El próximo día sábado Esto fue Deporte Azul Nuestro sexto capítulo Estamos de vuelta Estamos contentos Así que nos vemos El próximo sábado Chau 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 Chau